Estamos de regreso y lo prometido es deuda, así que vamos a ver el tape que le tenemos a Melisa y a Pata. Adelante. Bueno, con Melisa y con Paco, yo empecé muy bien, realmente como alumno los quiero mucho. Yo les dije algo muy importante, que es que el amor puede ser un gran motor. No siempre fue. ¿Qué es lo que noto ahora? Lo que noto ahora es que ellos están como muy seguros, muy entre ellos, ¿no? Y se vale, pero que no se olvide que también uno compite contra el otro. Paco was a little bit not paying attention, he's thinking about maybe going home, not being with Melissa anymore, you know, triste, su amor, bla, bla, bla. And you're in here and they give you everything. You have everything, you have great teachers to work with, you have the opportunity to shine every Sunday. ¿No estás preparado para esto? Vete a estudiar. Vete a estudiar. ¡Guau! Fun. Duro y a la cabeza. A ver, señores, tienen varias cosas en común, según lo que yo puedo ver. Se aman. Los dos se aman. Se quieren atracción física. Uno, dos. Tienen prácticamente la misma bronca con los papás, ¿no? Prácticamente. Sí, que se dedican más al trabajo, bueno, son cabezas de familia, etcétera. Y la otra es que están compitiendo por un lugar en la academia, ¿cierto? Sí. Entonces, abogada del diablo, ¿no es una estrategia tuya para echarlo para afuera? Perdón. Ey, oye, viví en Estados Unidos siete años. Y de verdad, los programas que yo veía parecidos a esto, el mismo formato, eran impresionantes. Había personas que se dedicaban, precisamente, a tratar de usar sus estrategias para simplemente sacar a los otros. Ay, claro que no. Ay, claro que me dijo, ¿por qué te voy a creer? ¿Que no me vas a creer? No, ¿por qué te voy a creer? Ah, ¿por qué? ¿Por qué te tengo que creer? Pues porque se nota. ¿Qué se nota? Se nota que lo quiero y, obviamente, no soy ese tipo de persona que haría eso. Para que me lo demuestres, te propongo algo. A ti también. De aquí al domingo, son dos días solamente. Dale tiempo a Paco de prepararse. Prepárate tú también. Sepárense este tiempo y dedíquense a lo que se tienen que dedicar dentro de la casa. ¿Puedes? Sí. Sí. ¿Sí? Lo pensó. Los voy a estar viendo, ¿eh, Melissa? O sea, ¿quieres que no estemos juntos nunca? ¿Eso es? No, no, no. De aquí al domingo. Por eso. Pero ni en la casa. O sea, no estar con la casa. No, de aquí al domingo, cada quien es lo suyo. Denle, dense tiempo, caramba. Con el cepillo de... Ay. Dios santo. Él está en peligro, tú no. Ay, pero ¿cómo sabes que a mí no me van a sentir que al igual me pueden sacar? ¿Cómo? O sea, yo también. Yo también me puedo salir el domingo. Ah, pudiera ser. Sí. Pero hoy por hoy, el más próximo es él. Entonces, ¿quieres conservarlo? Sí. Dale tiempo para prepararse. Si no, va a estar canijo. ¿Cierto? Entonces, a ver si nos vemos todos el martes. A ver si, señores. ¿Eh? Me voy, me voy yendo, pero el domingo los veo y el martes regreso, por supuesto. Melissa me está echando una cara. Les mando un beso. Bendiciones, señores. Hasta el martes. Gracias. Aplausos.